¿Qué tal, Jueguín? Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo va? Bueno, cada vez que arranca un campeonato, todos tienen la esperanza y las ganas de tener un buen campeonato, ¿no? Y llegar a lo más alto. Sí, sí, es como todo, para llegar a la final, para tener un buen campeonato, clasificarlo lo más alto posible para tener todas las ventajas deportivas. Arrancaron bien, le metieron cuatro a Melo allá en Buchar. Sí, arrancamos bien, por suerte se nos dio un partido que salió lindo y bueno, vamos a ver. Hoy tenemos una linda oportunidad para seguir mostrando lo que queremos. La 6 de Joaquín Melo hace años, ¿no? ¿Te ha llevado a tu casa o qué? ¿Juntos corrense las camisetas? Sí, hace rato ya que estoy en primera y bueno, por suerte la tengo a la 6. Lo que pasa es que arrancaste muy chico también. Sí, con 15 años ya estaba jugando en primera y hoy tengo 24, así que ya... Te quedan, así un número rápido, 10 años más, pero más también. Ojalá, ojalá, sí, me quede para rato más. Siempre se habla del tema del jugador, que vos podés jugar mucho tiempo, siempre y cuando no tengas alguna lesión grave todavía, por suerte no tuviste nada de eso, ¿no? No, no, más que guince los tobillos y esas cosas, pero no, todo bien, por lo menos. Por lo general lo sufren los rivales a los golpes. Se los doy yo, no, pero no, está bien. Por suerte ya hace años y nunca tuve una lesión fuerte que me dejé afuera por mucho tiempo, así que estuvo. Joaquín, que tengas un buen partido, gracias por la nota. Dale, muchas gracias a ustedes.